En el ritual del café, laboratorio de calidad del Comité de Cafeteros de Caldas, comenzaron 60 representantes de los comités municipales de cafeteros del Centro Sur y del municipio de Risaralda. Posesionando los nuevos líderes cafeteros que llegan a ejercer la representación gremial de estas zonas, quienes están acompañando Manizales y Neira, la zona que ellos representan. Yo creo que con el apoyo de todas las instituciones y también con la voluntad de los cafeteros podemos salir adelante. Hoy estamos congregados aquí en Manizales en el recinto del pensamiento emblemático de todos los caficultores de Colombia también y de Caldas para posesionar y recibir el juramento que cada uno de los nuevos electos y de los que continúan en los comités municipales van a hacer para sus caficultores, donde les renuevan la confianza que les dieron y el compromiso que tenemos. Una nueva experiencia porque nunca la había tenido, yo he sido caficultor toda la vida, pero a mí siempre me preocupa mucho lo que es las fuentes de agua, pues el agua, que sería que cuidemos los nacimientos, y estar muy pendiente de todo lo que tenga que ver con el bienestar familiar.